Omelettes, sanduíes, batidos, aromática de frutas, parfaits, jucos naturales, cereales, ensaladas de frutas y gourmet. Todos estos productos los encuentras en nuestro punto saludable de panadería y pastelería Ricuras. Relájate un poco del estrés del día y tómate una pausa. Ricuras 20 años, entregando lo mejor a Santander de Quilichao. ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Estamos en la sección improvisando por pan de panadería Ricuras, la panadería más deliciosa de Santander de Quilichao. Recuerden, si no se han suscrito a mi canal, suscríbanse. Aquí están mis redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram y además de eso está la página oficial de panadería y pastelería Ricuras. Yo ando por las calles donde usted improvisa y se va a llevar un bono para que lo redima en la mejor panadería de Santander de Quilichao. ¿Estoy con? Julie. Julie. ¿Y estoy con? Mariana. ¿Qué más Mariana? ¿Qué cuentan ustedes, chicas de verde hasta ahora? Salimos de estudiar. ¿Y bueno, y para dónde van ahora? Para Ricuras. ¿Y eso? ¿Qué van a hacer a Ricuras? A comer pan. A comer pan. Bueno, listo. La sección es fácil, les voy a dar un bono ya de 10 mil pesos. Si ustedes me improvisan algo con panadería Ricuras. ¿Y cómo dice? ¿Cómo dice? Y si tu hambre te deseas calmar, a Ricuras tú debes llegar. Calmarás tu mayor sed y a este lugar querrás volver. Bueno, 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 pero a ti te faltó algo, algo de flow. Un mensaje. Un mensaje para la gente que nos mira, que nos mira como dice. En Santander encuentras el mejor pan y a Ricuras debes llegar. Eso. Recuerden, lo que está de moda, dale play, suscribirse a mi canal y compartir tu video en redes sociales.